Hola amigos, bienvenidos a este último video sobre hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es el enfrentamiento que deberíamos tener desde el punto de vista de la medicina de urgencia? En este último video vamos a conversar sobre cuáles son las conclusiones que quiero entregarles. Primero que la endoscopía digestiva alta y el gastroenterólogo son vitales en el manejo de la hemorragia digestiva alta, pero somos nosotros los que tenemos que ayudarlo y somos nosotros los que gatillamos la conducta. Y segundo, hay una enorme variedad de intervenciones para el paciente que está con una hemorragia digestiva alta. Tenemos que saber qué funciona, cuándo funciona y cuál es el beneficio que le estamos dando a nuestro paciente. Conversamos en el primer video que nosotros habitualmente, hasta que llega el endoscopista y vemos qué es lo que está pasando, la hemorragia digestiva es completamente indiferenciada. Yo no sé si el paciente que viene con hematemesis, viene con hematemesis por un maloribais o una úlcera o una varice esofágica. Yo no lo sé hasta que le haga una endoscopía. Por lo tanto, ojo con eso, porque no tiene mucho sentido. Tenemos que saber qué sirve para cada tipo de patología que sangra. Tenemos que saber cuál es el riesgo de resangrado de cada una. Pero al momento de enfrentarnos al paciente, sobre todo al paciente que viene más cerca del escenario negro, o sea, en el grupo de alto riesgo, el paciente que viene sangrando, que viene choqueado, tenemos que saber qué intervenciones deberíamos tomar. Y no quedarnos anclados en que, no, mira, lo más probable es que sea esto, así que vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto. También conversamos en el siguiente video, la certificación de riesgo, donde al paciente que ingresa sangrando o que tiene historia de sangrado, tenemos que tratar de ponerlo dentro de estos dos grupos, que es un grupo de bajo riesgo, donde tengo tiempo para hacer cosas, y un grupo de alto riesgo, donde tengo menos tiempo, necesito una endoscopía más precoz y necesito tomar otras acciones. Y, ojo, que conversamos también de que se puede pasar de un grupo a otro rápidamente, sobre todo con la hemorragia digestiva alta. Vamos a conversar en este video en qué es lo que hacemos con el paciente, qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son las indicaciones que habitualmente los gastroenterólogos nos piden y que tenemos que saber muy bien cuáles sirven y cuáles no sirven. Desde el punto de vista del menú, antes de esto, conversamos también en el video anterior, en el grupo de alto riesgo, que tenemos que reanimarlo, ¿ya? Y ese reanimarlo incluye vía aérea, incluye transfusiones, incluye una serie de cosas que es interesante porque cada una de ellas, sobre todo el tema de la vía aérea, daba un video completo y una clase completa sobre qué cosas podríamos hacer para lograr un manejo exitoso de la vía aérea, ¿ya? Cuando indicar, etcétera. Vamos a conversar ahora del manejo un poquito más específico de la hemorragia digestiva alta y cuáles son las intervenciones que ustedes van a tener que decidir o el interconsultor les va a pedir que hagan, ¿ya? Y dentro de ese menú de intervenciones tenemos, por supuesto, la endoscopía, ¿ya? Vamos a conversar un par de palabras de endoscopía. Tenemos los inhibidores de homopelutones, ¿ya? Que es el omeprazole, el más conocido. Tenemos somatostatina y el trotide, tenemos la telipresina, tenemos las transfusiones, tenemos los antibióticos y finalmente los balones, ¿ya? Vamos a conversar un poco de cada uno de estos y de en qué casos sirven y cuál es el beneficio que le estamos agregando a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que todas estas intervenciones existen, pero además tenemos que saber en quién tenemos que aplicarlas. No en todos los pacientes yo necesito todas estas medidas, ¿ya? Hay pacientes con las cuales yo, por ejemplo, con una obeprazole y la endoscopía, estoy listo, ¿ya? Hay pacientes que se benefician de transfundir, los otros que no. Hay otros pacientes que con el antibiótico probablemente voy a andar bien. Hay otros pacientes que necesito del balón hacia arriba, todas las intervenciones, todas las anteriores, ¿ya? Por lo tanto, hay que tratar de elegir bien qué paciente es el que se beneficia de la intervención, ¿ya? Porque si hacemos todo para todos, tenemos los efectos adversos no deseados, ¿ya? Y tenemos un mal manejo del paciente. Por lo tanto, hay que saber qué es lo que hay disponible y a qué paciente yo, en teoría, debería aplicárselo. Desde el punto de vista endoscopía, ¿ya? Este quizá es más fácil porque las hemorragias digestivas, yo me atrevo a decir que todas necesitan una endoscopía, ¿ya? Todas necesitan estudiarse. ¿Por qué? Porque estamos buscando el control endómico del sangrado. No es solamente, y esto lo vamos a repetir más adelante, no es un estudio solamente diagnóstico, sino que es diagnóstico y terapéutico. Si fuera solamente diagnóstico y no pudiéramos hacer nada más, sería bastante inútil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, sí, mira, tiene una úlcera 1A que está sangrando. Ya, estupendo, ¿y qué hacemos? No sé, esperemos que deje de sangrar, pues. Sí, claro, cuando se para, deja de sangrar, ¿ya? Pero tiene la gracia de que además es terapéutico. Segundo, mientras antes mejor. ¿Por qué? Porque hay lesiones que son de alto riesgo de resangrado, o hay pacientes que están con sangrado activo. Por lo tanto, mientras antes yo logre cerrar esa llave, mientras antes yo logre ponerle un clip o inyectar a ese paciente que está ahí con el vaso que está asomado y que está a punto, con el coágulo ahí a punto de salirse, mientras antes logre manejar eso, mejor. Ninguna intervención la reemplaza, y esto es importante saberlo, ¿ya? Ninguna intervención farmacológica ha logrado reemplazar a la endoscopía digestiva, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque es diagnóstica y terapéutica, ¿ya? Ni el omeprazol, ni la telipresina, ni los antibióticos, por supuesto, han logrado reemplazar los beneficios que tiene una endoscopía precoz en el paciente con una hemorragia digestiva alta. Y, como les decía, no es solamente diagnóstica, sino que es diagnóstica y además terapéutica. Me permite, en caso de que el paciente tenga un sangrado activo, al menos intentar que deje de sangrar, ¿ya? Saber, además, que la endoscopía no es mágica, ¿ya? Es operador dependiente, por supuesto, va a variar mucho la experiencia que tenga el paciente. En este caso, el doctor Vargas, es uno de los que tiene más experiencia en nuestro hospital, en San Juan de Dios, y además tiene una voluntad impresionante para bajar a hacer endoscopía. Es muy entretenido ver cómo se maneja y cómo hace los exámenes, ¿ya? Pero esto no es mágico. Si yo tengo, no sé, un gastroenterólogo recién egresado, probablemente va a ser bastante menos hábil y el éxito de la medida terapéutica va a ser menor, ¿ya? Que si tengo al doctor, por ejemplo, que ha hecho, no sé, mil, mil quinientas, no tengo idea, un número de endoscopía, ¿ya? Pero es operador dependiente y eso habla de algunas dificultades técnicas. Desde el punto de vista técnico también, los equipos son importantes. Este es un equipo antiguo el que está en la foto, pero de una u otra manera se las ingenian como para que sirva, ¿ya? Por supuesto hay equipos más modernos, con mejores pantallas, con mejores fuentes de luz, etcétera, ¿ya? Ojo con el paciente inestable porque habitualmente piden y necesitan sedación. Entonces pasarle mi asolam o alguna benzodiazepina a un paciente que esté inestable no es buena idea. Por eso tenemos que meternos nosotros ahí y tratar de que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para poder hacerle el examen. Lo mismo el paciente agitado, ¿ya? El paciente que está un poco, no sé, inatento o comprometido con conciencia y que llega a alguien y le ponen ese aparato en la boca y le meten una manguera por ahí más encima, que trata de cerrar la boca y no tiene porque tiene un plástico que no puede ni siquiera mascarlo. Claramente se va a agitar más. Y eso va a llevar a que le pongan más benzodiazepinas. Y eso llama, como siempre, más benzodiazepinas llama a desastre. ¿Ya? Sobre todo, si incluso aquí, que estoy yo, ¿ya? Fíjense cuántos de los pacientes, cuántos de los, la gente de la foto está mirando al paciente. Ninguno. ¿Ya? Lo tenemos conectado a un monitor, sí, está ventilado, etc. Tenemos condiciones básicas que están dadas. ¿Ya? Pero no estamos mirando al paciente. Nadie está mirando al paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Hay disponibilidad, o sea, va a depender de la disponibilidad de equipo y personal y también hay riesgo de aspiración. Por lo tanto, la endoscopía tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque es la principal medida que tenemos para ir a cerrar la llave. Desde el punto de vista de las úlceras, es importante que conozcan la clasificación de Forrest por dos cosas. Primero, para que podamos hablar un lenguaje común con el interconsultor. ¿Ya? Y cuando me diga una Forrest 1A, yo no le diga, ya, perfecto doctor, no se preocupe, yo lo doy de alta. ¿Ya? Sino que me excite con el interconsultor y le diga, pucha, qué bueno que hiciste la endoscopía y pudiste ponerle un clip. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Ya? Verso una Forrest 3 que uno dice, bueno, ya, bien, ya, tranquilo. Y la segunda razón es porque, sobre todo en nuestro sistema público de salud, tenemos que tomar decisiones en cuanto al manejo hospitalizado o ambulatorio de nuestros pacientes. ¿Ya? Y en este momento, en un hospital como en San Juan, tener una Forrest 3 significa que te va a ir para la casa. Mucha gente ni siquiera mira el hematocrito con el cual, o hasta cuándo, hasta dónde bajó el hematocrito del paciente, si es que tiene una ulcera Forrest 3. Puede haber sangrado un litro por ahí. ¿Ya? Y en el momento en que se hizo una endoscopía era una Forrest 3, pero sangró un litro. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, porque pacientes con hematocrito de 15, de 18, que ese paciente no se puede ir para la casa. Independiente de que tenga una Forrest 3. ¿Y por qué? Porque la Forrest 3 tiene un muy bajo riesgo de resangrado y una muy baja mortalidad. ¿Ya? La 2C uno podría discutirlo. ¿Ya? 2B para arriba, en realidad deberíamos mantenerlo hospitalizado y algunas de estas lesiones que requieren una segunda mirada. ¿Ya? Por lo tanto, conózcanla y tengan una idea, más o menos, de cuál es el riesgo de resangrado. El famoso Meprazole y los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Se venden como que tienen beneficio en mortalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen que disminuye el pH a nivel gástrico-dodenal, que favorece la coagulación, y permitiría que el coagulo esté más adherido. Y es brutal como, desde el punto de vista de la compañía farmacéutica, han entrado estos medicamentos. Estos medicamentos son caros. Son súper caros. ¿Ya? Y las dosis que usamos son de 80 miligramos en bolo y después 40 miligramos cada 6. ¿Ya? Que no los engañen. ¿Ya? Que no los vendan como beneficio en mortalidad porque no tienen absolutamente ningún beneficio en mortalidad. Si alguien por teléfono se los pide, ok, pónganlo, siempre y cuando, y si ustedes creen que es necesario, la endoscopía venga a hacerse de inmediato. ¿Ya? No descansen en que el paciente está tratado con omeprazole en que va a dejar de sangrar porque eso no es así. ¿Ya? De hecho, lo pueden dar porque no tiene daño, pero no crean lo que les venden. ¿Ya? No, 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 y tampoco permitan que, no sé, condicionen la endoscopía, que el paciente esté recibiendo de omeprazole, etcétera. ¿Ya? Hay una revisión reciente, reciente, el 2010, de la Cochrane, ¿ya? Donde se ve, ojo, que es en el grupo de pacientes que vemos nosotros, ¿ya? Son inhibidores de la ombra de protones. Antes del diagnóstico, en hemorragia digestiva alta, indiferenciada, antes de la endoscopía, no tiene ningún beneficio, cero, ninguno. El único beneficio que tiene demostrado el omeprazole endovenoso en la hemorragia digestiva alta es en el grupo de pacientes que sangran por úlcera o por enfermedad péptica, tienen menor resangrado. Tampoco sangran menos, ¿ya? Tampoco tienen menos días de hospitalización, tampoco tienen menos comorbilidades. Lo único que disminuye es el resangrado en el subgrupo de pacientes que sangran por una úlcera péptica, ¿ya? Que está bien, es la mayoría, pero la mayoría del 45%. El 55% restante no tienen una patología péptica, ¿ya? Por lo tanto, ojo, que no los engañen, que no les vendan cosas. Ese es el beneficio de los inhibidores de bomba de protones en la hemorragia digestiva alta, no es más. Desde el punto de vista de la somatostotina o el octotride, tiene beneficios que son extremadamente teóricos, pero complicaciones que sí son muy reales. Ya hay complicaciones como isquemia, complicaciones como trombosis, infarto, ¿ya? Por lo tanto, ojo, la última reacción sistemática, creo que es del año 2015, ya no recomienda su uso. Ni siquiera dice que pudieras, no, nada, no usen noctotride, no usen somatostotina, ¿ya? Y vieron que el principal problema es que la gente se confiaba en estos medicamentos y difería la endoscopía, ¿ya? Lo que es un problema mayor para el paciente que está sangrando. Por lo tanto, aquí do no harm, o sea, no hagan daño, ya, aquí están haciendo daño, ya, por lo tanto, si alguien les pide que usen estos medicamentos, ustedes tienen todo el derecho de decir en realidad no, ¿por qué? Porque el beneficio es teórico y las complicaciones sí están más que demostradas. La telipresina. La telipresina es un medicamento interesante, ¿ya? Es un vasocontriptor y lo que en teoría hace es vasocontraer el territorio esplácnico, disminuyendo así la presión dentro de las varices y disminuyendo de esa manera sangrado. Por lo tanto, hay un primer concepto y que es que sirve a los pacientes con varices de esofágica, ¿ya? No sirve a los pacientes con úlcera. Y yo no sé que el paciente tiene una varice de esofágica sangrando hasta después de una anotoscopía. Es cierto que es un paciente de daño hepático con hematemesi, es probable que eso sea secundario a una varice esofágica. Por lo tanto, yo pudiera partir con telipresina. Y por otro lado, si el paciente se me está muriendo, le parto telipresina, ¿ya? Independiente de que el sangrado sea o no sea varicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la intervención que puedo hacer en ese momento para tratar de ayudar al paciente, ¿ya? Si el paciente estaba sangrando por una úlcera, finalmente lo más probable es que se muera igual. Le ponga o no le ponga telipresina, ¿ya? Pero si estaba sangrando por una varice esofágica, puede ser que le ayude. ¿Y cuál es el beneficio que tiene la telipresina? Es un 34% en reducción de riesgo relativo, ¿ya? No de riesgo absoluto, de riesgo relativo de muerte, ¿ya? O sea, tiene un beneficio en mortalidad, pero es riesgo relativo. Tiene poco efecto adverso, ¿ya? También como buen vasoconstrictor, tiene efecto adverso y que eso es isquemia, infarto, trombosis, ¿ya? Pero mucho menos que la vasopresina y mucho menos, por supuesto, que la somastastatina y la ututide. No retratación de la endoscopía, ¿ya? No pueden existir protocolos que difieran la endoscopía si es que yo le pongo telipresina, ¿ya? Debenían ir de la mano, porque el grupo de pacientes que yo estoy sospechando o que eventualmente tienen mayor beneficio, es el mismo grupo de pacientes que tienen mayor beneficio de hacerle una endoscopía temprano, ¿ya? Si el paciente está sangrando y estoy sospechando que sangró y que está sangrando de forma activa, yo le pongo telipresina, es cierto, porque me puede ayudar, pero además tengo que hacer la endoscopía, ¿ya? No puedo permitir que me retrase la endoscopía o que no venga el gastroenterólogo porque tengo telipresina y ahora puedo ponerle telipresina. Por lo tanto, si cumple esas características, la telipresina es un medicamento que tenemos que conocer, tenemos que saber cómo se usa, cuál es la dosis y cuándo está indicado. Desde el punto de vista de las transfusiones, está más o menos claro quiénes se benefician y hay dos subgrupos de pacientes. Primero, los pacientes que se ingresan en shock, ¿ya? Y aquí lo que conversamos en el video anterior, donde uno puede tener un enfrentamiento similar al de la resucitación hemostática. El paciente pierde sangre, entonces lo transfundo, ¿ya? No le pongo suero, sino que lo transfundo, glóbulos rojos, eventualmente plasma, incluso plaqueta, ¿ya? ¿Y cuál es el otro subgrupo de pacientes? El paciente que, si bien no tiene signos de shock, o que no se está desangrando en ese momento, pero que tiene una hemoglobina menos de 7. Ese es el punto de corte de un estudio español que se hizo en Barcelona hace un par de años atrás, muy bueno que evalúa hemoglobinas en 7 versus 9. Y los pacientes que uno persigue hemoglobinas de 9 tienen mucho más efectos adversos y por supuesto requieren más intervenciones y más glóbulos rojos, más transfusiones. ¿Ya? Por lo tanto, las transfusiones sí en estos dos grupos o estos dos subgrupos de pacientes que están sangrando. Acá hay algo que no es tan intuitivo y que se nos olvida, ¿ya? Y que son los antibióticos. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque fíjense que los NNT, o sea, el número que yo necesito tratar, el primero es para evitar una muerte, ¿ya? Y el segundo es para evitar una infección, o sea, una peritonitis bacteriana espontánea, son brutales. Yo necesito tratar a 22 pacientes sangrando para que uno se salve de morir y necesito tratar a dos para que uno evite tener una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Que prolonga los tiempos de estadía en el hospital, etcétera. Por lo tanto, ojo que los antibióticos tienen que ir de la mano en los pacientes con daño hepático crónico, ¿ya? Pacientes con daño hepático crónico que ingresa ensangrando, tengo que dejar el antibiótico, septraxona, ¿ya? Y ojo que estos números son siempre y cuando el antibiótico se utilice antes de la endoscopía, ¿ya? No tiene sentido si lo parto al tercer o cuarto día, ¿ya? Probablemente lo va a partir igual, pero el beneficio del paciente no es claramente el mismo, ¿ya? Por lo tanto, ojo, el antibiótico, sí, aunque no suene tan intuitivo que un paciente con una hemorragia se puede beneficiar del antibiótico, en este caso, sí, por favor, investiguenlo, búsquenlo, búsquen los papers porque son realmente buenos y interesantes y es una manera efectiva de agregarle un beneficio a nuestro paciente. Desde el punto de vista de los balones, ¿ya? Hay tres tipos que son más conocidos, que es la sonda de Sennstacken, está el balón de Minnesota y el Limpton, ¿ya? Todos, o en realidad la mayoría tienen dos balones, hay uno que es el Limpton que tiene solamente el balón gástrico, pero tiene un balón gástrico y un balón esofágico, ¿ya? El balón gástrico que está acá y el balón esofágico que está aquí y varían también en la cantidad de ports que tienen de salida, ¿ya? O sea, si tengo un port en el esófago, otro en el estómago, etcétera, ¿ya? La sonda que tenemos más disponible nosotros es la Sennstacken, que tiene un balón gástrico y un balón esofágico. ¿Cómo se usa? Y es básicamente, yo instalo la sonda, inflo primero el balón gástrico, ¿ya? El balón gástrico lo inflo con aire. En teoría, la técnica original está descrita con inflar el balón gástrico y el balón esofágico, ¿ya? Ojo con el balón esofágico porque tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Tiene, y eso significa que están descritas isquiemia del esófago, perforaciones, etcétera. ¿Y por qué basta solamente con inflar el balón gástrico? Y es porque recuerden que la irrigación de las várices es desde caudal acefálico, ¿ya? O sea, vienen desde el estómago hacia el esófago, hacia arriba. Por lo tanto, si yo inflo este globo y lo tracciono, comprimo esta zona del estómago donde están las várices, que estas várices recuerden que también sangran, ¿ya? Y al comprimir estas várices, yo impido y disminuyo el flujo de las várices esofágicas, disminuyendo la presión dentro de las várices, disminuyendo así la probabilidad de que sangren. Por lo tanto, no necesito inflar el balón esofágico, ¿ya? Me basta con inflar el balón gástrico y aplicar una tensión para lograr comprimir físicamente el fondo gástrico y detener el flujo hacia las várices esofágicas, ¿ya? En qué paciente, y más interesante es saber en qué paciente está indicado, ¿ya? Porque en la era prendoscopía, al parecer, la indicación es bastante más liberal y se utiliza mucho más frecuente. Hoy en día es raro, ¿ya? A mí me ha tocado ver varias veces, pero no muchas, ¿ya? Me ha tocado instalar, he instalado, no sé, 4 o 5 veces, pero no mucho más que eso, ¿ya? Y es porque es en el paciente que se está desangrando frente a tuyo y que ya has tomado las medidas iniciales y sigue exactamente igual y sigue sangrando y sigue sangrando, ¿ya? En teoría se benefician solo los pacientes con várices esofágicas, pero como le hemos insistido hasta el cansancio, esto es indiferenciado, por lo tanto yo no sé si el paciente tiene várices o no tiene várices, ¿ya? Pero se me está muriendo, estoy en una situación crítica, por lo tanto instalo esta sonda y revalúo, ¿ya? Instalo la sonda, inflo el balón gástrico, lo tracciono, espero 5 minutos y veo para dónde va la cosa. Si el paciente sigue sangrando y sigue sangrando y sigue taquicárdico, mal profundido y no recupera presiones, entonces el paciente probablemente no tiene várices esofágicas, ¿ya? O el balón está mal puesto. Y en ese caso lo que tengo que hacer es correr con él a pabellón o involucrar al cirujano, ¿ya? Porque recuerden que el cirujano todavía tiene un rol en el manejo de la hemorragia digestiva alta, que es para cuando no tengo tiempo ni la etiología como para poner el balón y tratar de parar el sangrado, ¿ya? Ese paciente tiene que correr a pabellón. Entonces cuando ya no hay nada más que hacer, yo instalo este balón y revalúo. Si el paciente se estabiliza con eso, bueno, lo dejo ahí tranquilito, pero tampoco lo dejo 12 horas, 24 horas, ¿ya? Tengo que ir revaluándolo y viendo si es necesario o no, porque estoy produciendo isquemia local, ¿ya? Porque recuerden que es un balón que está inflado y que está traccionándose por sobre y buscando disminuir flujo. Y el disminuir flujo significa disminuir perfusión local también. Por lo tanto, el riesgo de perforación existe. Así que yo lo dejo 12, 24 horas sin ni siquiera desinflarlo un rato, ¿ya? Para ver si con eso, o sea, si el paciente paró y ya no necesita el balón. Aquí tenemos un paciente que lo instalamos por vía oral y que pudimos manejar la vía aérea en forma concomitante. O sea, primero lo intubamos y después lo instalamos en staken, ¿ya? Que es importante tener claro la sense staken es que es útil para varices, es como una medida puente, ¿ya? A que llegue alguien a hacer una endoscopía o a que el paciente llegue a pabellón, ¿ya? Pero es una medida temporal. Yo no puedo tener tres días al paciente con la sense staken, ¿ya? Y el último concepto que voy a entregarles en el fondo con respecto a esto es que debería ser con vía aérea manejada, ¿ya? Aquí podemos discutir y discutimos en la reunión si antes o después, ¿ya? Para mí es antes. ¿Por qué? Porque una, o sea, ustedes ven el calibre que tiene, no es menor y cuando se mete los balones son bastante gruesos. Por lo tanto, meter esa sonda en un paciente despierto con la guata llena porque está con el mate Messi, porque está vomitando, para mí es llamar al desastre, ¿ya? O sea, mejor tratar una secuencia, por ejemplo, una secuencia de vigila intubación con ketamina, bien hecha, con aspiración preparada, con el paciente en buena posición, etc. O sea, hay cosas que podemos hacer para tratar de que la vía aérea sea manejada lo más rápido posible y después de eso, con el paciente dormido, instalarlas en staken, ya que es bastante menos traumático. Yo he visto instalarlas en staken despierto y es un desastre, ya nos dan ganas de mirar para otro lado. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿ya? Tenemos que pensar, tratar de ver en qué grupo está el paciente y con qué lo vamos a atacar, entre comillas. ¿Qué le voy a ofrecer al paciente y en qué tiempo se lo voy a ofrecer? Y eso es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del gastroenterólogo. El gastroenterólogo viene cuando nosotros lo llamamos a cerrar la llave, ¿ya? Lo que hagan después con el paciente está perfecto, ¿ya? Pero estas primeras horas que el paciente está con nosotros, sobre todo el paciente que está inestable, somos nosotros los que tenemos que saber qué hacer, qué no hacer y cuándo hacerlo. Es la única manera que nuestro paciente se beneficie. De nuevo, insistirle en la esterificación de riesgo. Esto es lo que hay que tener en mente, ¿ya? Y saber que cuando el paciente pasa del escenario verde al escenario rojo, tengo que sacar más herramientas de mi arsenal, ¿ya? Tengo que ofrecerle más al paciente, tengo que presionar más al gastroenterólogo para que venga a hacer la endoscopía. Una vez que el paciente se estabiliza, puedo darme tiempo, ¿ya? Como por ejemplo, el mejor ejemplo, el balón. El paciente se me estaba muriendo, le puse una sense taken, pucha, y la frecuencia bajó, la presión subió, el paciente se tranquilizó. Pero, ¿ok? Estamos bien, estamos dentro, más cerca del escenario verde, pero no está resuelto, ¿ya? Y en cualquier momento, ese escenario puede cambiar. Por lo tanto, ojo, esto es dinámico, esto es activo, y créanme que así es infinitamente más entretenida la medicina urgencia. El saber todo esto, y el lograr anticiparse a la evolución del paciente, es una maravilla y va a hacer que disfruten mucho más su trabajo en la urgencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos conversado en este último video? La endoscopía y el gastroenterólogo son vitales para el manejo de la hemorragia digestiva alta, pero somos nosotros los que tenemos que ayudar. ¿Y ayudar a qué? A reanimar bien al paciente, a proteger la vida aérea, y a llamar y a presionar cuando corresponde que vengan de manera emergente. Y además, para saber en qué condiciones, en qué situaciones, podemos efectivamente diferir y esperar algunas horas para realizar la endoscopía. Y por último, saber qué funciona y cuál es el beneficio que agrega cada una de las intervenciones que tenemos. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad, lean de este tema, estudienlo, porque desde el punto de vista clínico es tremendamente entretenido. Un abrazo, nos vemos. Chau.